Y si esto es la verdad, ¿por qué voy a negarla? Estoy enamorado de unos ojos bellos Primera vez que me entrego con toda el alma Y no puedo ocultar la verdad que te quiero Primera vez que me entrego con toda el alma Y no puedo ocultar la verdad que te quiero ¡Hola palmito mi gente! Pero hay barreras que me impiden verte Y una que está lejos de mí Y otras que no pueden saber la gente Que tú eres solo para mí Y otras que no pueden saber la gente Que tú eres solo para mí Y mona linda, pero yo te esperaré Y aunque esperarme cuente, tú te lo mereces Y yo te esperaré Y aunque esperarme cuente, tú te lo mereces Y yo te esperaré ¡Vamos Jorge, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Jorge, vamos! ¡Goloso! ¡Vamos, miren con la cuerpita! Juro que para mí tú eres lo más divino Lo más bonito que he podido conocer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero mujer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero mujer Y dicen que el amor de lejos es tonto Y eso es una falsedad Y entre más lejos siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Y entre más lejos siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi Mona Lima, pero yo te esperaré Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces Y yo te esperaré Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces Y yo te esperaré Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces Y aunque esperarme cueste tú te lo mereces